Una onda tropical continúa transitando por los mares al sur de Cuba en combinación con un flujo húmedo desde la superficie hasta las capas bajas y medias de la atmósfera pues han incentivado la actividad de chubascos y tormentas eléctricas en las regiones central y oriental del país que como les decía ha llegado a ser fuertes e intensas en algunas localidades. Algunas lluvias también se incrementan en algunas zonas del extremo más occidental del país mientras la onda tropical continúa avanzando hacia el oeste y mañana estará incentivando los procesos de precipitaciones también para el occidente del país estimulados también por un flujo húmedo en las capas bajas de la atmósfera. El pronóstico del tiempo para las próximas horas un amanecer parcialmente nublado en gran parte del archipiélago cubano. En la tarde se nublará en gran parte del país con algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas desde Pinal de Río hasta Villa Clara y las lluvias serán más aisladas en el resto del territorio. Las temperaturas con poca variación, las mínimas en la madrugada entre 22 y 25 grados Celsius y el día será cálido con temperaturas máximas en la tarde que alcanzarán valores entre 32 y 35 grados Celsius podrán ser superiores en algunas localidades del sur oriental. Los vientos entre el sudeste y el sur en el occidente y centro con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora serán variables débiles en el oriente del país. Habrá poco oleaje en todas las costas excepto en la costa norte de la región oriental donde la mar permanecerá tranquila y se incrementará oleaje en el sur de la isla de la juventud durante la tarde. Para los próximos tres días la probabilidad de algunos chubascos y lluvias para las regiones occidental y central. El jueves incentivado todavía con un flujo húmedo en las capas bajas de la atmósfera irá disminuyendo la probabilidad de lluvias en el resto del archipiélago cubano con temperaturas que se mantienen elevadas y con poca variación máximas en la tarde entre 33 y 34 grados Celsius. En resumen para mañana un día cálido con algunos chubascos y tormentas eléctricas desde Pinal de Río hasta Villa Clara. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Tengan todo. Feliz noche y hasta mañana.